bienvenidos a tu programa reparación de motores de jardinería trabaja con seguridad es tu responsabilidad y no la mía aprendamos juntos bueno en este día estoy trabajando en esta desplazadora en un polan p 133 bueno les voy a enseñar un problema diferente que en que descubrir en esta desplazadora tenía perdido un tornillo en la parte de enfrente pero otro tornillo lo tenía ahí y apretado ahora quiero enseñarles la parte de atrás de esta desplazadora está en buenas condiciones tiene tiene los tornillos incluso inclusivo tiene todos los tornillos ahí y están apretados están bien ok ahora lo que te quiero mostrar es que este tornillo estaba apretado pero cuando sienta no aprieta se barre ahora cuando lo corres lo corro este con la vibración empieza a aflojar el tornillo y no lo tengo que correr mucho entonces hay una manera de reparar esto y se las voy a mostrar es una reparación sencilla pero que tienes que hacerla correctamente ok el primer paso es a buscar un tornillo de la misma longitud pero un poco más grueso y y no nomás esa es una manera de hacerlo ahorita vamos a ver permítame ahora no sólo queremos un tornillo un poco más grueso pero también le voy a poner sellador de tornillos de fuerza la media aquí sería bueno poner el rojo pero no tengo le ponemos el azul es bueno también ahora el rojo es de a de fuerza alta ese es el sellador que hay el más fuerte que hay pero también el azul es es mediano en entonces este va a ser el trabajo y primeramente está ya agarrando ahí fíjense ahí ahí estamos va a detener eso en su lugar bueno vamos a poner el siguiente voy a mover la cámara ahí vamos a hacer lo mismo estoy tomando el tornillo el tornillo aquí que es un poco más grueso que tiene la misma longitud y le voy a poner el el sellador azul ahí está bueno voy a ponerlo aquí voy a ponerlo aquí ahí con eso ahí estamos ahí está ahí está ahora vamos a esperar ahí le vamos a dar ahí una voy a leer las instrucciones cuánto tiempo debemos esperar para que selle permítanme un segundo ahora déjeme explicarle y lo debe dejar de secar de menos una media hora ahora este sellador no es recomendable para el plástico es es solamente para para el aluminio y el fierro ahora fue la razón que pusimos tornillos aquí tornillos más gruesos porque eso en sí mismo va a ser el trabajo sin necesidad de este sellador pero yo he experimentado que este sellador este sellador también me ha trabajado en el plástico pero le repito no es recomendable para el plástico hay un sellador especial para el plástico entonces no tienes que usar este sellador que que yo tengo y uso en veces a el tan solo hecho que pongas un tornillo más un poco más grueso hace el trabajo así que no fue un video muy largo pero sentí la necesidad de enseñarles esto para que ustedes lo apliquen en su trabajo es un poco de reparación ya seas dueño del taller o un dueño de casa en tus motores reparando yo autobuses escolares a modernos aplicamos este sistema cuando cuando trabajamos en la parte interior de los asientos o en la parte de enfrente cosas de plástico o inclusive muchas veces cosas de fierro cuando ya los tornillos se barren aplicamos un tornillo más grueso especialmente un tornillo para metal o para plástico pero más grueso y eso hace el trabajo y ponemos sellador también cuando hay cuando no no se pone sellador y se y sigue y la reparación se realiza bueno que tengan todos un día maravilloso abrazos para ustedes y sus familias te pido que si te gusta mi canal me des me gustas compartas mis mis videos mantén la campanita prendida y sobre todo dame likes o me gustas y acuérdate que jesucristo te ama acuérdate de tener puesta tu mirada en jesucristo que es el autor y el consumador de nuestra fe no pongas tus miradas en los problemas no pongas tu mirada en el coronavirus pon tu mirada en jesucristo acuérdate que cuando Pedro tenía su mirada puesta en jesús él empezaba a caminar sobre las aguas y en el momento que Pedro retiraba su mirada de jesucristo se empezaba a hundir en el mar mientras que tengas tu mirada en jesucristo el león de la tribu de juda de proverbios 20 20 que nunca ha perdido una batalla nunca te hundirás nunca fracasarás sino que alcanzarás la victoria porque la biblia dice que jesucristo es el león de la tribu de juda que nunca ha perdido una batalla no quites tus ojos de jesús ponlos en jesús no lo pongas en la tempestad en la enfermedad en el cansancio ponlos en jesús así que nos vemos en el siguiente video reparación de motores de jardinería hasta luego